¡Hola papá! ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¿Cómo estamos? Sí, he venido aquí a la Seychelles con Cuca, los niños y dos de las tatas. Vosotros en la finca. Qué bien estáis ahí, ¿verdad? Ya me imagino. Nada, que este año 2020 va a ser maravilloso. Va a ser un año de gloria, o sea, súper bueno. Y nada, pues estoy invirtiendo aquí en bolsa y nada, me está yendo muy bien. El Ibex, el Standard & Poor's, todo, todo en general. La verdad estoy ganando un pastijal. Bueno, pues nada, me alegro. Yo, oye, que me está entrando una llamada. Dale duro a las perdices, eh. Venga, hasta luego. Bosco. Bosco, soy yo. Bueno, somos los dos yo, pero estoy en el futuro, en el diciembre del 2020. Te llamo para advertirte de lo que va a pasar. Hazme caso. A ver qué va a ser, ¿verdad? ¿Le habrán echado esto al montón? No sé. Mira, tiende, por favor, pon atención. Va a haber como una especie de bacteria o no sé qué movida, una peste o no sé qué historia, que va a estar la humanidad como jodida y tal. Entonces, mira, hazme caso. Tienes que invertir en papel higiénico y en, o sea, y en mascarillas y en bepis, que no sé lo que es. Pero bueno, tú compra todas las empresas que produzcan eso. Va a ser un bombazo. Vende lo que tienes ahora, eh. Hazme caso. Sí. Pero ¿cómo voy a vender mis acciones? Que estoy ganando una pasta. Bueno, y lo más importante, cómprate un perro, pero ya. Y si ya más, ya el perro está ayudito, mejor, que ya lo puedas sacar a pasear en un par de meses, porque vas a necesitarlo, créeme. ¿Cómo un perro? Si odio los perros. ¿Cómo voy a comprar un perro? ¿Qué me estás contando? Y ya que lo sabes todo, ¿cómo va, cómo va a quedar Supervivientes 2020? Cuéntame, ¿eh? Pues Supervivientes lo cancelan, menuda putada, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta mueren todos. En fin, ya te contaré. Es que me estoy quedando helado. Y bueno, pues, ¿cómo va a quedar el Madrid este año? Pues eso, titofloro compro. Uy, perdón, que me está entrando una llamada. Te tengo que dejar, además que tengo que ir a tirar unas perdices. Venga, hasta luego, Bosco. Nos vamos viendo, ¿eh? Venga, atento a todo lo que te he dicho, ¿eh? Un beso. A ver. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sí? Bosco. Bosco. Soy yo, Bosco, en el futuro. Te llamo de diciembre de 2021. Bosco. Bosco. No, o sea, 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 Gracias.